No le pagas sueldo, obedece todo lo que le ordenas, o sea, a ver, no pide días libres Se trata de cualquier conductor o conductora de noticias con inteligencia artificial En China se usan desde hace tiempo, en México el teacher ya entrevistó a una Son una cosa, ¿cómo explicar? Todavía se ven falsos, poco animados, sin personalidad Imagínense una licenciada María Julia así toda seria Toda nada que ver Pero esos que estamos viendo son como la versión de 64 bits Es como el primer Nintendo con Mario así todo pixeleado En un futuro esos conductores de noticias se van a ver mucho más reales Incluso el público difícilmente va a distinguir si es real o no Hasta ahora los principales beneficios son para esas empresas de noticias 24 horas Porque pueden actualizar las noticias con un conductor virtual de guardia Que no te cobra más El guión lo escribe una inteligencia artificial pues con el texto que tú le pidas Y este personaje puede dar las noticias en cualquier momento Ahora, quedan muchas preguntas ¿Le gustará el público? ¿Podrá dar una cobertura de último minuto? Por lo pronto que se cuiden todos los conductores de noticias Yo soy Wookie Chava para PostMX ¡Gracias! 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 ¡Gracias!